eh yo estoy buscando la entrada pero el flow que diablo es esto espera a hacerle preguntas porque no puedo hacer entrevistas corre 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 oye aquí hay alguien en este caserío que le meta duro el género urbano claro el super javi eh bro están gritando por ahí que si el super javi porque me lo están mencionando mucho porque le está metiendo duro ¿cómo es? ¿cómo es? 30 torres oye la 30 torres espérate hay que buscar eso por ahí el español en puerto rico ¿te ha gustado mucho la clase de español ahí en elemental? no la palabra abanico ¿cómo se divide en sílabas? abanico yo no sé nada me están diciendo que aquí hay muchos artistas buenos que pueden partir ¿quién tú crees que es artista que puede llevar el género urbano a otro nivel? oye está sonando por ahí el super javi el chamaquito tiene un talento cabrón de verdad ¿tú vas mucho al super javi? oh si tienen que verlo en youtube esas páginas que las bajen de verdad y tienen que meterse ahí para que lo vean de verdad una palabra o no mató pella cuando una palabra o no mató pella ¿qué pasa? bueno te atropelló te atropelló ¿qué es un híjato? híjato no sé bueno mi gente y aquí estamos con la persona más mencionada en el caserío zorrilla por su talento a mí me dicen que la música urbana si hay alguien que le mete es el super javi aquí tenemos al super javi ya tengo apuntado un par de kill dejaste de vivir hablaste cosas que no tenías ni que decir por mordillo virao por lili por venir te los dimos ah nadie te vio morir socio ¿cómo se supone que yo entrara por el caserío? ¿qué flow te voy a tener? yo no sé yo te vi muy ajetrío por ahí papi que es la primera vez que yo entro o sea yo estoy asustado ya está es la primera vez pero para que no entra todo el mundo ha sido loco ¿me entiendes? pues ya tú eres bienvenido aquí gracias o sea que si yo vengo para acá tú vas a estar siempre pendiente claro super javi te lo agradezco tú eres lo más grande que hay espérate pero llama por ahí porque veo par de gente mirándome raro hace tiempo y necesito que haga una llamada pero no importa super javi ¿qué significa para ti ser un prospecto urbano en tu caserío? oye no es ser un prospecto urbano ¿me entiendes? porque hay muchos prospectos es ser yo ¿me entiendes? ser yo ser tú siempre papi marcar la diferencia papi olvídate de eso ¿de qué edad tú estás escribiendo canciones? papi yo estoy escribiendo canciones oculto, oculto acá desde los 12 de los 12 pero me solté a eso de los 16 ¿me entiendes? que el hombre empezó a grabarme los freestyles ¿me entiendes? y todas las vueltas ¿pero qué estás haciendo? ¿tienes un equipo de trabajo? ¿estás haciendo las cosas como se deben hacer? ¿no estás al garete ahí por ahí? no, no, no estoy al garete pero tampoco es que estoy firmado ¿me entiendes? tampoco es que tengo un equipo de trabajo del que todo el mundo tiene ¿me entiendes? pero los que tengo pues son los que son oye ¿con qué persona del género urbano te gustaría colaborar? pues mera, mera me gustaría colaborar pues con Maytower y me gustaría colaborar también con Cosco ¿me entiendes? son unas inspiraciones bien cabronas ¿me entiendes? como tal con su personalidad y como llevan su personaje artístico ¿me entiendes? me gusta, me gusta eso está bueno ¿y tú crees que la forma de cantar tuya va bien con la de Maytower y Cosco yuela? claro y no tiene que ir no tiene que ir con ellos tampoco ¿me entiendes? mi forma de cantar no tiene que ir con ellos solamente que yo le doy lo mío y que ellos le den lo de ellos y ya está ¿me entiendes? tú tienes un par de canciones en la calle sonando ya ¿cuáles canciones la gente puede buscar? pues pueden buscarlas en el YouTube pueden buscar este Aprendí pueden buscar Subimos y el paloma hijo de puta el 2020 ustedes saben tranquilán tranquilán que me dicen que le estás haciendo un rimi si le estamos haciendo el rimi le estamos haciendo el rimi por ahí vienen vienen, vienen, vienen un par de cositas que artista mencionate ¿quién viene por ahí? ¿qué persona? pues puedo mencionarte a la MVP a la MVP a Pucho Pucho viene en tranquilán va, va, va va a zumbar tranquilán o sea que ya tú estabas zumbando grande no papi los ojos están los ojos están encima es que papi no vamos a bajar ¿y vas a hacerle par de rimi a canciones? no papi claro y deja que vaya zumbando más los proyectos que tengo acá guardadito en caletado ¿me entiende? para que se vayan pegando los temites y que siga ese conocimiento por ahí para abajo oye hay otro género que está partiendo que es el dembo el dembo dominicano y hay grandes artistas que tú sabes en Puerto Rico ahora mismo se está escuchando eso es como pan caliente ¿qué artista dominicano a ti te gustaría colaborar? en verdad de gustarme colaborar pues ¿quién voy a decir papi? pues el alfa ¿me entiende? para escucharme ya tú sabes ¡ah no! ¡ah! le voy a decir le voy a decir no papi con el de irme alfa ¿quién más? ¿quién más? el alfa me gusta el alfa puede ser el haracaquico ese también ¿me entiende? que tú sabes en el tucuteo está bien hijo de puta ¿cómo está? ya tú sabes y con crazy también esos trens está bueno eso oye tírate otro corte para ver si alguien que te está viendo ahí quiere hablar contigo hablar con los que están trabajando porque me dicen que tú tienes hay una persona que está metiendo los ritmos bien duro contigo si está por ahí está por ahí oye otra 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 oye tenemos a hacer y cada buen cantante debe tener un buen productor de música eso es así ¿qué canciones le estás a tú ves a Super Javi y tú dices ¿en qué ritmo él para el tema? realmente ahora mismo no podemos decir con exactitud con qué ritmo para el tema porque lo importante es el talento y la letra y en los ritmos pues me encargo yo y para eso estamos para ayudarnos y hacer cosas diferentes no hacer más de lo mismo diablo aquí se hay fronteo me gusta eso oye tírate otro corte ahí para que la gente mira le llegamos donde está la ven inyecta primero la amistad que la plata bajamos disfrazos de minga con bata parecen escoba los acá y tú eres muy ubicari vean se paniquean en donde nos vean no son de nadie a mí me frontean benjamines día y noche se o sean ye ye ahora tenemos este que nos va a cantar como dice papi yo no canto yo no canto yo estoy con los medios oye tenemos aquí la revelación gente el super javi aquí en el caserío sorilla y estamos bien activos si tú tienes otro talento y otro caserío que te diga tony tienes que entrar bien cagado voy a entrar pero vamos a ver si tú puedes con el talento que el tony va a presentar wow yo sigo en la mía tranquila no me cuca le llego con par de marciantes ponemos a volar sin a la pista el pan pendiente a los míos ustedes están yo sigo en la mía tranquila tengo peines de Mickey en elan no me cuca